¿Y qué voy a hacer? Cásate con Lamparo, conmiguito. Se entraba a la iglesia del bosque por un acceso peatonal que era el lugar de encuentro de la gente antes de la misa. Pasando el pasillo rojo se llegaba a una escalera a la que sólo podían acceder los elegidos del padre. Así fue como entré al bosque. En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Hago por él, por el santito. Él me pide que te cuide y tú, Tomás, no te preocupas de él. Hay algo muy malo. Malo, ¿qué me está pasando? Tenemos que hacer algo. ¿Quién me va a creer? Deje de protegerlo, padre. ¿Hasta cuándo? ¡Tú déjame de calumniarlo! Si yo me derrumbo, se derrumba conmigo toda la iglesia chilena.